¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo estás mis amigos? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? ¡Diego! ¡Sí! ¡Diego! ¡Hola! ¡Hola chicos! Bienvenidos al canal nuevamente. Estamos un poco emocionados para poder grabar esta reacción luego de unas pausas, unos días que no estuvimos por aquí. ¿Estás listo para grabar esta reacción? Sí, ¿quién está reaccionando hoy? Axel Rose. Ok. Como ellos estaban preguntando. ¿Sweet child of mine? ¿Sweet child of mine? ¡Buen canción! Entonces, vamos a empezar ahora. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué hiciste en el cabello? ¡Y empezamos por las zapatillas! ¡Viene la farsa! ¡Y vamos subiendo! ¡Y vamos subiendo! ¡Y vamos subiendo! ¡Jos! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Cinio looks like a girl! ¡Esta canción es la canción pero emblemática de Axel Rose! ¡Esta es emblemática de Axel Rose! ¡Y vamos subiendo! ¡No! ¡Esta canción nunca me salió bien! ¡No! ¡Esta canción nunca me salió bien! ¡Ok! ¡Pero es también una desafiación para él! ¡Do no creo que yo sea su estrategia! ahora mucha gente en las redes sociales dice este chico es medio loco lo hemos escuchado por su caso en la proporción del programa ¿Esto es loco o Axl Ross? Ah, sí, este tipo, este tipo, tal vez como Axl Ross Parece que eres un poco loco Si quieres cantar, pues, ¿qué pasó? Una canción así, por ejemplo, una romántica, pero llamando de repente? ¿Ustedes se imaginan a Axl Ross cantando una llamando? Ah, claro, sí, yo aprendí bastante mejor cuando era chulo Entonces, mirando a él, ¿lo ves como Axl? Un poco, un poco, no exactamente como Axl Ross ¿Estás preguntando si el cabello es largo como él? Creo que el cabello es largo como Axl Ross Sí, pero estoy diciendo que es su cabello real Creo que Axl Ross tiene muchas bandanas, creo que es lo que nos trae aquí Sí, pero también... Son dos mundos que se encuentran Una noche y nada más Cuando llega la mañana Oh, he, he has a good voice Uh, he starts singing a song from a guy from Peru So, a famous singer I want to hear that song, I want to react to that song Remember that, what's the name of that song? Uh... Tell us what the name of that song was he was just singing That's a beautiful song I know this from Gianmarco, though It kinda, it kinda, it suena un poquito, ¿verdad? Un poco a Gianmarco Wow, his real voice is really good, too 実 Super beat She said that know song Oh, no Here we go So she's like the emcee Co-host Co-host of Chi effectiveness El es Axel, ¿no? Ok, ok, I see, I see what he's doing. So he's copying the exact performance. That is really cool, I like that now. I don't like Axel Rose's long hair. I'd rather want it with the bandana or something. He looks cooler with a bandana. He looks like Fabio with long hair. You don't know Fabio with this yet. Google it and put up a picture of Fabio. He's wearing a kilt. Like an Irish kilt. See that? Yeah, that skirt. Yep, kilt is what it's called. So you didn't see it? No, I didn't know it was a kilt. You said it was a girl. Yeah, I was going off his hair and then the look, I didn't see the skirt. I must assume that this is a band on live too. Like the people were saying. His band, they were saying. Yep. That was lost this time. Oh yeah. It's definitely moving on stage like Axel Rose does. Yeah, you have to be a little crazy to where it's kilt on stage. Okay, I see that they have a concert register. I'm hearing the voice in the register. I mean, I'm hearing the voice in a concert. Yeah. He definitely sounds a little bit like Axel Rose. Yeah. Yeah. He's got a good voice. Yeah. I'm hearing the voice in a concert. Yeah. He's right there. He's got a good voice. Me gustó que tiene una banda de vivo detrás de él. Ha definitivamente ese tono en su voz, esa riqueza en su voz. ¡Yup! ¡Ah, ahí está! ¡Ok, ahí está! Ok, entonces... Voices y música. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¿Quieres escuchar con esto? ¡Sí, sí, sí! Me gusta cómo se mueve en la escena. ¡Ah! Es una voz definida. Se puede escuchar su tono y la forma que se dice. Sí, su registro, ¿no? Es una opinión muy alta. ¡Yup! ¿ мечàle! No, 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 no. Solo dice que tú... ... arms at busy... ... al asfix... ... al asfix... ... al asfix... ... del asfix... ... al asfix... ... al asfix... él no puede cantar bien, así que es también un desafío para él. Creo que es muy bien, creo que es muy bien. Me encanta cómo se sigue corriendo por las personas que está concediendo. Sí, como... La band definitivamente adds a whole other element to this, and it's definitely nice seeing him perform with a band. Yep. The camera can't even keep up to where he's at. It's so good. It's so good. It's so good. Now we start to really get into it. It's so good. Wow. Such a classic song. Yeah, I think everyone here about this song. Oh yeah, everybody knows this song. It's very good. I didn't know who sang that. I love a good guitar solo. I know this is about the voice, but this part of the song is absolutely amazing with this guitar solo. That guitar player has soul. He has so much soul, he has to have two backup guys with him. I think they say... I love how into this the crowd is too. You can tell that this is a really good performance, and this would have been amazing to see live, just because of the way that they're reacting and dancing around this song. Look at him. Look at him. You know, a really good artist can sing good, dance good, and then having a stage presence is really hard, so he has all three of them. O-o-o. Oh, there we go, where are we go now? Where are we go now? Where are we go? Sweet time. Where are we go now? Where are we go now? Where are we going now? Where are we go? He's possessed. Yes, he is possessed. Wow. ¡Suscríbete al final de la canción! ¡Wow! Definitivamente la guitar solo y la banda prepara para este momento Es como un espacio que está preparado para la batalla Y se está preparando para la moon ¡That's rad! ¡That high notes! ¡He has that pitch that he has! ¡He has that unique sound that acts of Rose has! ¡In the light! Chicos, that's a luz. No, eso es una performance. Esta es una performance. No quiero una caja. Y hay otro. En publicidad. Ya. Wow. No me acuerdo que ganó la temporada. ¿Has ganado la temporada? No. He has ganado la audiencia. No. Man, he just doesn't want the song down. He is good. Oh my goodness. I got the goosebumps. Yeah. Yeah. Wow. That DM was epic. Yeah. Holy cow. That's a 10 out of 10. That was a really good performance. And it's still going. Oh, now it's done. Wow. Wow. Absolutely amazing. Guys, absolutely amazing. Performing to Axl Rose. This was a great song. I'm definitely glad you guys recommended it. Sweet Child of Mine. Yes, we owe this song to them. Yes. They were asking for it. I know you guys have been waiting a few days. Anything to say? Yes. Don't forget to click the subscribe button down below. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo video. De repente, ahora mismo. Así que, bye bye. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Adios, mis amigos.